Una encuesta informal revela que los que más aguinaldo recibirán en el país serán los acreedores, lo que indican los indicadores. Una encuesta del diario Portafolio mostró que el 8% de quienes la contestaron gastarían su prima en compra de regalos, el 12% en viajar, el 28% la ahorrará y el 51.2% a pagar deudas. Esto indica que la mitad de los colombianos dieron el regalo adelantado y no lo han pagado. Esto es lo que indican los indicadores.